Hoy vamos a ver un equipazo histórico del fútbol chileno llamado Universidad de Chile y en la temporada 2011 Sin duda es uno de los vídeos que más me habéis pedido, quiero ver a esta Universidad de Chile Yo conocía este equipo pero lo conocía más que nada por el FIFA, ¿vale? Me habéis dicho maravillas de este equipo, de esta plantilla, que ahora también veremos qué plantilla, qué jugadores había en este equipo entonces Y después repasaremos brevemente su historia, ¿no? Todo lo que consiguió esta gran plantilla, este equipo Y antes de nada os quería preguntar algo, en los comentarios quiero que me digáis qué plantilla era mejor para vosotros Colo-Colo 2006 o Universidad de Chile 2011, voy a poner dos comentarios en este vídeo Voy a dejar en este vídeo dos comentarios, ¿vale? Uno que ponga Universidad de Chile y otro Colo-Colo 2006 Y quiero que le deis pulgar arriba, pues bueno, a vuestro equipo favorito Y bueno, os preguntaréis muchos que qué jugadores había en esta Universidad de Chile 2011 Pues bien, entre ellos estaba Eduardo Vargas Jugadores también como Edson Puig, Charles Sarangui, Marcelo Díaz Y un jugador que también se ha repetido muchísimo es Pepe Rojas Me habéis dicho que este jugador es brutal, que corría un montón Y además era el jugador más skiller de esta plantilla, así que tengo muchas ganas también de verlo Y bueno, más o menos son esos a los que yo más conozco, vaya También conozco, por supuesto, a su entrenador que fue San Paoli Y bueno, ¿qué tiene de especial esta Universidad de Chile de 2011? Pues bien, una de las cosas que hace especial a esta Universidad de Chile fue que consiguieron el tricampeonato La Copa Sudamericana siendo invicto Eduardo Vargas fue el máximo goleador de la Copa Sudamericana en 2011 con 11 goles También tuvieron épicas remontadas, épicas y goleadas también a sus rivales Universidad de Chile fue nombrado el segundo mejor equipo por detrás del Barcelona, o sea, brutal En la temporada 2011, Vargas también logró el segundo lugar en el mejor jugador de América Quedando solo por detrás de Neymar Un dato importante sobre el portero Johnny Herrera Logró 544 minutos sin recibir goles Terminando el torneo con solo dos goles en contra, o sea, me parece brutal Sin duda, un equipo histórico Pues bien, vamos ya con el vídeo, vamos a ver qué tal los goles de la Copa Sudamericana Bueno, vaya control Bueno, vaya golazo O sea, empezamos fuerte, eh, con Vargas, no había visto nunca este gol Súper jovencito aquí, Eduardo Vargas, madre mía Oye, me ha encantado el control, luego también ahí con la cabeza bastante bien, oye Hostia, Aránguiz, tío, súper joven también Bueno, bueno, de tacón Bueno, 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 vaya golazo Pero esto qué, por favor, otro gol de Vargas Que bueno, fue el máximo goleador de esta Copa Sudamericana Y hostia, golazos además, vaya jugadón A ver si sale la repetición Bueno, no vemos la repetición Buen control Y otro gol de Vargas, esta vez contra Nacional No está malo, o sea, me hubiera gustado también ver goles de la apertura y demás Porque creo que también le dieron natillas a Colo-Colo de aquel entonces Creo que una goleada bastante grande, vaya Ay, qué bueno Ay, se escurre ahí un poco a Aránguiz Pero bueno, le consigue dar el pase ahí a Vargas Qué bien Mira ahí cómo ha aguantado el balón, qué buena Vale Ojo ¿Durdo ahí? Al palo Bueno, bueno No sabía yo, eh O sea, me he quedado ahí callado Y digo, va a entrar eso Y si ha tenido ahí suerte al final Hostia Ni tan mal, ni tan mal Madre mía, qué jovencito Vargas Tío, ahora que lo estoy viendo también Madre mía, por favor Por cierto, me mola mucho la equipación, eh Otra vez contra Flamengo Aquí creo que ganan 4-0 Otro gol de Vargas Joder, la verdad es que chinchó, eh O sea, espectacular Tenéis vídeo de Vargas, por cierto Yo he reaccionado a Vargas junto a un amigo, Arian Que mucho seguro que lo conoceréis Lo tenéis en el canal Ay, qué mal me hizo el defensa Gol, 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 gol O sea, brutal O sea, dejas ahí a Vargas Como que no te va a marcar gol Podría haber sido del portero Incluso sin problema Ahí le había liado Un poco el defensa del Flamengo Pero bueno 0-3 ya Primera parte Joder Hostia, estaba Ronaldinho en este equipo Claro, es verdad, míralo Qué coño, es verdad Que estaba aquí Ronaldinho Claro, si esto es 2011 Estaba en el Flamengo, cierto A ver, a ver Venga el taconazo Vaya golazo, chaval No conocía a este jugador Vaya golazo Cómo le pega Me ha encantado Vaya jugada, ¿no? Lo que me habéis dicho muchos Que recordaba mucho al Barça También me habéis dicho, ¿no? Que muchos lo comparaban con el Barça Bueno ¿Se va del portero? Por favor Qué grande Vargas Por favor Qué buena Me ha encantado Ya sabéis que estas jugadas A mí me encantan Bueno, me anda así como callar ¿Me está jugando contra Arsenal? ¿Esto es de Argentina? Hostia, vaya golazo Me ha encantado Cómo se ha ido del cordero Lo ha dejado clavado, chaval Ahí está Bebe Rojo Es grande Qué buena Hostia, Alessandro López Esta madre Qué buena Penalti, penal Penal clarísimo O sea, vaya jugada Lo había hecho muy bien Lo ha tirado a Canales Me esperaba que lo tiraran Aranguiz El penalti Porque Aranguiz, no sé O sea, vamos Los penaltis que tira Aranguiz Es acojonante De verdad, no he visto un jugador Tan monstruoso Tirando penaltis como Aranguiz Es acojonante Pero oye, ni tan mal 1-2, eh Vale, esto es la vuelta Muy bien Bueno Hay el control ahí Qué bien Bueno, ahí han tenido suerte Han tenido Han tenido Una poquita de suerte La verdad Qué bien lo hace Por favor Vargas En serio Vaya golazo Vaya golazo Qué bien lo ha hecho Vargas Tío Qué bien lo ha hecho O sea, medio gol es suyo Sin duda Vamos Lo ha dejado solo el pase de la muerte Brutal Y va para Eduardo Vargas Ay ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Ay, Dios Qué liada Gol de Canales Pero qué liada Contra Flamengo Otra vez No está ahí Brutal Vaya golazo Madre mía Qué zurdita Me ha gustado Me ha gustado ese gol Esos goles a mí me encantan Con potencia Joder De Marcelo Díaz Qué grande, tío Bueno La clásica Hostia, contra Vasco De la gama Madre mía Por favor Claro, esto es la Copa Sudamericana Conozco Aquí si es verdad Que conozco bastantes equipos Madre mía, tío Qué bueno Gran gol Ojo, empataban el partido Minutos 78 Empataban ahí el partido Madre mía Esos momentos Joder Cuánta emoción Bueno Hucha de cabeza Ahí que ha hecho Queda muerta Hay de rebote Canales Madre mía Aprovecha Ahí El rebote Sí señor Para poner por delante A la universidad Brutal En serio Me gusta mucho la camiseta Porque el color azul Es uno de mis colores favoritos También Y me mola De hecho Llevaba la equipación En uno de los FIFA No recuerdo en cuál De hecho En algún montaje En algún vídeo Tiene que salir Universidad de Chile Porque yo he llevado Alguna vez su camiseta Me molaba Ya digo Por eso A ver Qué bien Vaya centro La ha dejado solísimo Brutal Brutal Otro nuevo gol De Eduardo Vargas O sea No sé Ya la He perdido la cuenta De cuántos goles Lleva ya en este vídeo Pero bueno Si no mal recuerdo Eran nueve Los que marcaba En esta copa Sudamericana O sea Acojonante La verdad La verdad La verdad que Esta universidad De Chile Brutal Bueno Consiguiendo El tricantonato Como he dicho antes Cuando hemos repasado Así en plan Su historia Vale Vale Creo que esta es la final Bueno Bueno Qué sobrada Tío Qué sobrada Qué sobrada Contra la liga de Quito Si no me equivoco Es la final Madre mía Vargas Por favor Me está gustando más Ahora Pero cuando reaccionamos Arian y yo A Vargas No vimos estos goles Vaya Madre mía Cómo se va del portero Me encanta Estaría bien Una repetición Y finalmente Llegaría el momento De la verdad Liga de Quito La final Se viene Ahí está Empieza el partido Vamos allá Ay qué guapo Tío Ay qué bien ahí Madre mía Qué sacada de Vargas Tío De verdad Madre de Dios Histórico De verdad Una de sus mejores temporadas Sin duda Porque madre mía Vaya golazo Acojonante Gran revelación Del fútbol chileno Aquí fue Bueno cuando empezó Vargas No realmente Hostia Vaya golazo Temporadón de Vargas Sin duda Uno de sus mejores Años Qué buena Gol Ahí está No sé Si parecía Si parece que Que tocaba mucho ¿No? Este equipo Le gustaba ahí En plan El tiki taka No San Paoli No sé Me cuadra bastante Lo que me habéis dicho Eso de que Bueno Recordaba mucho al Barça Lo comparáis mucho con el Barça Y oye Se le ven cositas Ya digo que bueno Estamos solo viendo goles Si alguien Tiene algún vídeo Recopilatorio Donde se puedan ver Más jugadas y demás Pues que me lo pase Y lo veremos también Uno Dos ¿Qué dices? 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 Vaya golazo Vaya maldito golazo Por favor ¿Pero qué es esto? Qué sacada Chaval Qué maldita sacada Tío Por favor Se ha ido ahí De dos o tres Y luego hay La finalización Perfecta Acojonante Vaya maldito golazo Tío Acojonante Vargas Tío Acojonante A ver A ver La repetición Está controla Desde atrás No sale la repetición Pero bueno 3 a 0 Ya Esto estaba ya Acabado Increíble Madre mía Sin duda Copa Sudamericana De Vargas Se la sacó Muy Pero que muy fuerte Menudos golazo De Vargas Tío He flipado un montón Qué grande Por favor Está levantando La copa grande Universidad de Chile Sí señor Y bueno chicos Hasta aquí el vídeo De Universidad de Chile Me hubiera gustado Ver también jugadas Del clausura Y la apertura Pero de verdad No hay Vídeos recopilatorios Ni nada Si alguno encuentra Que me lo pase Por mi Instagram O por mi Twitter O donde queréis De verdad Y haré otro Y haré otro nuevo vídeo Reaccionando Pues bueno Allá Más goles Y demás Porque también Me habéis hablado Mucho de Pepe Rojas Que me he quedado Con las ganas De ver más jugadas Así que mira Si queréis que haga un vídeo De él Porque me habéis dicho Que hace regates Y demás Puede ser interesante Pues mira Si veo mucho apoyo En este vídeo Haré un vídeo De él Es una pena Porque de verdad Quería ver más jugadas De este equipo Y además Me habéis dicho Que esta temporada La verdad Las últimas temporadas No es que hayan sido Muy buenas Para este equipo Y lo dicho Dejadme en los comentarios Nuevos vídeos A los que queráis Que reaccione Equipos Lo que queráis También tengo pensado A hacer un vídeo De los super clásicos De Chile Puede molar eso bastante Y hablando de ellos Si tenéis algún partido En especial De alguna temporada Que queréis que Que lo enseñe Que penséis vosotros Que merezca la pena También decídmelo por ahí Y ya sabéis En los comentarios Quiero que votéis A la mejor plantilla Para vosotros Colo Colo 2006 O Universidad de Chile 2011 Espero que os haya gustado El vídeo Yo me despido Me voy Adiós